Aquellos ojitos de razón se llamaran paseando Ojalá que me recuerde la genial vez en cuando Cuando voy por eso que a veces y me sigo en donde Parece que estoy mirando a aquellos poquitos de Cállate allá con mi alcalá Esos ojitos que me hicieron subir Cállate allá con mi alcalá Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por eso que a veces y me sigo en donde Parece que estoy mirando a aquellos ojitos de Cállate allá con mi alcalá Cállate allá con mi alcalá Esos ojitos que me hicieron sucia Esos ojitos que no puedo olvidar Cuando yo supe que Erete se abrazaba Yo en el frente nos quisimos sentir un calor Y en las tardes antes con las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde estaba Diferido y no se acabó Para el mundo de mi suerte Fue creciendo la corriente Fue creciendo la corriente Así dejaste a mi corazón, esos pedazos de tu traición. Ahora voy del puente roto, abrazada con el ojo, y me acuerdaste de mi amor. Porque si son las mujeres, cuando yo te mando así, siempre pagan tu traición. ¡Gracias! El puente roto le llamo yo, a su cariño que cerrajo, así dejaste a mi corazón. De esos pedazos de tu traición, ahora voy del puente roto, abrazada con el ojo, y me acuerdaste de mi amor. Porque si son las mujeres, cuando yo te mando así, siempre pagan tu traición.